José Ramón Milbao, portavoz de Euskal Herria Bildu en Guernica, que es la fuerza más votada en Guernica en las últimas elecciones. Onguietorri, digo que claro, da para seguir, podemos hacer muchas risas, que si gorroño uno, gorroño dos, ahora no tengo cobertura, no me llames, retraso. Pero mientras, ¿qué está pasando en el Ayuntamiento en Guernica? Pues no hay gobierno. Lo que está ocurriendo es que no tenemos un gobierno montado, se han creado las comisiones, se han nombrado, pero no está funcionando. Pero realmente teníamos que tener un gobierno ahora mismo entre el PNV y el partido de gorroño. Y ahora no tenemos nada. Y ese nerviosismo que tiene la ciudadanía, yo creo que se está trasladando también a las dos fuerzas políticas que tienen este acuerdo o no acuerdo entre manos. Porque estamos escuchando declaraciones continuamente y más allá de las declaraciones, y creo que tendríamos que pasar a los hechos. La señora Atucha decía que no le contestan y que realmente tampoco se había puesto fecha. Entonces esto preocupa porque no sabemos con qué seriedad o con qué falta de seriedad se firmó ese acuerdo, con qué ligereza y con una intención clara quitarnos a nosotros, la fuerza más votada, la posibilidad de gobernar. Y si he hecho falta alguien es al PNV de Ernica porque no ha aclarado cómo va a participar en el gobierno. Más allá de este juego de sillas, tenemos un pueblo que gobernar entre todos, entre 17 concejales y concejalas que hemos sido elegidas. Más allá de este juego de sillas, es que el tiempo pasa. El tiempo pasa y el pueblo está parado. José Ramón Bilbao, en algún momento Euskal Herria Bilbao ha intentado, no sé, tratar de reconducir desde fuera esta situación, hablando con el PNV, hablando con Gorroño. ¿De alguna manera lo han intentado? Vamos a ver. Nosotros desde el día siguiente a las elecciones pusimos encima de la mesa un acuerdo de gobernabilidad que incluya a los tres grupos, visto los resultados electorales, un acuerdo que llevará a este pueblo adelante con nosotros a la cabeza. Eso se truncó el día 17 y son los que truncaron esa vía y los que se pusieron al mando del pueblo, quitándonos a nosotros los que tienen la responsabilidad. Nosotros desde luego, desde luego que hemos intentado hablar y hemos hablado y hemos ofrecido lo mismo que ofrecimos el día 28 de mayo. Es decir, gobernar entre todos un acuerdo de gobernabilidad para sacar este pueblo adelante, contando con todos. Todavía no sabemos a qué juegan los demás. Son tantas las diferencias, digamos, programáticas sobre, no sé, estoy pensando ahora mismo, pues el modelo de Guggenheim Urdaibay, que es un tema muy polémico además que va a estar encima de la mesa, que hacen, por ejemplo, imposible un acuerdo con otras fuerzas políticas en ese campo. Vamos a ver, en los acuerdos entre fuerzas políticas lo que se hace primero es priorizar lo que nos une y dejar las desavenencias y los desacuerdos para arreglarlos después. Tenemos un mercado, tenemos una biblioteca, tenemos unos parkings, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos servicios que hay que mejorar, el servicio de igualdad, y esto sí que aparece en todos los programas y esto sí que lo podríamos sacar adelante. Pero en este juego de dos contra uno y vamos a ver quién ocupa la silla, pues no lo sé. La verdad es que nosotros, y vuelvo a reiterar, estamos dispuestos a hablar con todo el mundo y a llegar a acuerdos en todos los proyectos, en todos y cada uno de los proyectos. Y dejar las diferencias para más tarde, para cuando realmente ese Guggenheim o esas cosas que nos pudieran separar o esos modelos de gestión que nos pudieran separar, pues tengan realmente fecha pronta o fecha inmediata y haya que abordarlos. José Ramón Bilbao, portavoz de Escarria de Vildona, y también tengo que rica, Escarricasco. Escarricasco Zuey, recordarte.